Es buen mapa Es el mapa de Farmer Es la última que me pego, eh Normal, de esa cara Hostia, puta Es el mismo, pero... Como el comando de las barreras de vida, por eso lo decía Vamos oscuro con el juego de un negro, esto tío Je Esto es más negro que un negro con los ojos cerrados y la boca se paga Somos poquitos, así que te sugiero mucho que vayamos juntos Al vaguitas, lo matáis vosotros, eh Ya está muerto Al vaguitas es gordo, ¿verdad? Sí, sí Bueno, pues como puedes ver, el tema es que estamos en un campo, en una granja De ahí que se llama Farm, con niebla Es muy grande, pero está muy oscuro Y hay edificios, por si te apetece trincherarte Sí Y el mapa es muy grande Por eso de los... De los traders 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 Vamos tirando para el mercader Vamos tirando para el mercader Vamos tirando para el mercader Pues sí Farm Qué buen mapa En este mapa Chao Que descanses ¿Cómo? ¿Dónde va a aparecer el mercader? ¡Mío! ¡Hijoputa! ¡Jajaja! ¡Ven! 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 ¡Fuera! 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 Pues sigo oyendo un montón de zoomito en tu micro, Pau Sí, no sé Le acaba de subir el volume No sé qué hace Y no hay municiones ni mierdas, ¿no? Sí, lo que pasa es que el mapa es muy grande Está en las casetas O en los diferentes eventos Yo hasta aquí una o dos Sí, por favor Aquí, por ejemplo, tenemos una zona de... Dar las vueltas a los caballos A por ellos me es a mí De doma Pero un feedlot ¡Uy! ¡Cuánto queda! Curioso Que con el... El de esto... ¿El tiempo va lentamente la luz? Sí Tengo que sacar el mapa, ¿eh? Tengo que sacar el mapa, ¿eh? Es una invisible, ¿eh? No Un gordo por la izquierda Ya no Estamos a doscientos y pico metros del trader, ¿eh, Pau? Sí Estamos a doscientos y pico metros del trader, ¿eh, Pau? Ok, vamos Matar de fuego Si encuentro la munición os lo digo, ¿eh? Te lo puedes quedar, no pasa nada Por mi parte no pasa nada Si Si Estamos muy lejos como para que nos preocupe Pues si no uso munición, por eso lo digo Estamos muy lejos para que nos preocupe Mira que está el trigo Mira que está el trigo Para quedando el bicho, los tiene detrás Pau Let me see you straight Queda uno Mola, ¿eh? Mola, ¿eh? Las papas del creeper, ¿no? Pues yo por él Y... ¿Tú vas a comprar? No, yo estoy al mercado No, ya va a llegar, ¿eh? Hasta nuestra posición Pau, está tomado por el culo el bicho este Si Oh, Nick Oh, es un gordo ¿Lo ves? Para mi no tiene definición ¿Lo ves ahora? Yo se lo veo en las marquitas en el mapa Ahora lo veo Se me olvidaba que tenía pistola Es verdad ¿Ves? Ya puedes pillar munición Let me see you straight Vale, me puedo plantar en... ¿Cuánto me cuesta? ¿Me alcanza? Porque a mí no me alcanza para nada ¿Qué me cojo? ¿El hacha de fuego? ¿Ejemplo? Compro un poco de munición y ya está Eh... Pruébate la pistola de... Hasta luego Pruébate la pistola de... ¿De clavos? Si Por ejemplo No, no, déjate ¿Cuánto te falta? ¿Te pago? Es mi... Cualquier arma mía sale en 1.000 Vale, pues la persona te pasa todo No, 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 no Deja dos centros Última oportunidad Tengo que apagar la cápsula Comprar algo de armadura Te necesito de una pieza Cápsula cerrada A por los... Vamos, vamos El hacha este es anti gordos, ¿no? Pues no lo sé O sea, me dijiste que iba bien para matar los grandotes Si, el hacha de incendios De bombero Es la hostia Para los grandes Porque los aturde Ostia sí Puedo desprintar para atrás Qué bueno ¡Vamos! ¡Vamos! Como se nota que voy con nivel 5 Se nota un huevo Ahora que viene una sirene ¿Qué gatilla de invisibles tengo por aquí? Estamos a 70 metros de entrada ¿Vamos o qué? Estamos aquí ya nosotros No, los putos bichos, que no los veo ¿Cómo cuesta? Vale, Pau Tengo 700 para usted Pide un poquito de munición y son todos tuyos Toma Le da la munición antes Yo ya voy con el arma, así que Listo, ya me alcanza entonces Ah, no, me faltan 100 Os ha quedado el, dáselos Listo, ya está, ya está Ya luego repartimos Llevo hasta aquí un rato no necesito mejorar Luego ya me cogeré el pulverizador y ya está ¿Qué tan rabioso eres? Soldando, eh Tira para dentro A ver qué tal nos haces de puerta A ti dependemos Defended zona Aquí, me extrañas El mercado está Lo que me desea A tomar por el culo Mola, eh Que se acumulen todos ahí en la puerta Y ya Se rompe la puerta de atrás A ver qué tal Vamos al mercado A ver, anda que estamos a 180 metros Por la puerta de atrás ¿Saliste? Mucho más fácil Yo estoy fuera Mucho más fácil así, ¿no? No, no Este mapa cuando Los concentras todos Se vuelve muy fácil Y encima cuando tienes tantísimos sitios de spawn Si estás encerrado en un sitio así Aparecen súper rápido Los le das a hacer en cero coma Te gano sprintando atrás, eh ¿Vale? Normal ¿Qué? Tienes la clase más rápida del juego He subido el nivel Tienes un bonus de velocidad de movimiento Y ven, ven Ven, ven Ven, ven Hay un tío en pelotas corriendo por el campo Hay dos tíos en pelotas corriendo por el campo Es un robot En algún momento Necesitaré Llegar a 1500 Para hacer una mejora Pau, toma No, a mí me falta muchísimo Yo se pasa toda mi pasta Te faltan 400 menos La próxima oleada Nos juntamos ¿Qué te falta a ti, Valida a tope, Fawra? Buf, bastante ¿Cuántos? Es bastante ¿Mil, dos mil, tres mil? Tres, cuatro mil ¿Qué es lo que quieres hacer? Comprobarme el pulverizador Y mejorarlo Vale ¿Pau? Me imagino que dron Sí, dron Pero nada más Pero si no hace falta Me lo puedo ahorrar Vale Los próximos 1500 para mí Para mejorar mi arma Después de eso Fawra para comprarse su arma Después de eso Drones para todos Perfecto 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 ¿Los dichos? Es una buena pregunta Vamos para el granero Granero tiene al menos una puerta ruta Busquemos otro granero Tienes invisibles detrás Hay una invisible Pero si hay un montón de graneros en el juego Este mapa como es tan grande Una de las formas más fáciles de sobrevivir Es correr por los perímetros ¿Se te hace una conga detrás? Ese puede ser mío ¿Cómo te pones el sodolor si no estás en una puerta? 4-4 Al 4 te pones el healer Y si le das otra vez Te cambias al soldador Es una herramienta contra cualquiera A lo mejor tú metes al 4 Y tienes el W o algo así En plan Te has cambiado las teclas de selección rápida de arma Pobre El robot nos ha disparado a los invisibles Este también es un buen mapa para el demo Con el auto apuntado y todo Sierrita por la derecha Por el lado de Pobra A ver si me fío lo suficiente Vosotros me pido la barre Los gigantes Lo que pasa es que entonces yo voy a matar Fleshpawn y poco más Fleshpawn, Screek y poco más De una hostia sí Pero Fleshpawn, Screek y poco más Como tú veas Si te fías de nosotros Me puedo intentar fiar Entonces ahora me han pillado la barre Esto es una No sé si me va a llegar Sí, me llega, me llega La conga de la pasta Para cosas Tengo la barre Pero dijo Fobra en el siguiente Sí, bueno Tengo literalmente 21 varas O sea que Es de verdad que las tengo que gestionar bien Hubieras gastado Literalmente por Por un crédito No me puedo comprar El siguiente arma Pues Estamos todos a hacer No tengo Por eso Es curioso Si alguien te hubiera un poquito de vida Podría conseguir un ¿Entramos en este granero? No Yo ahora mismo me he vuelto totalmente inútil Y tú no puedes contra la potencia de fuego Mierda Que fue la munición De igual No pasa nada Ya Ahí hay un Viene un Fleshpawn Vienen varios Por el mercader Uno muerto Está muerto Estoy con un Fleshpawn Está muerto Ya has visto la utilidad del Barret ¿No? 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 ya no hay Shiren al que no veo yo es Alex Creek he oído hace un rato y no apareció todavía ahí viene ah no, era un árbol parece que venía uno digo, a él se movió y era se ve que había un zombie adelante ahí viene bueno, vamos a 40 metros ahora ha suicidado si, porque o nada no es a Iron guardate mira, guardate voy a ir algo grande mira, el Scree ya no hay Scree ¿por dónde venía? por el lado contrario del puente no me bloquee te estoy diciendo la competencia voy con el cuchillo uy, un robot ¿qué tal maldades a los robots? muy mal me están durando un montón ¿me puedes hacer una estocada o algo? no, solo puedo hacer un remate vertical que con eso hago headshot pero claro el robot como no el headshot se la trae floja bueno, necesitas yo ya tengo el arma con esta sí que necesito un poco de munición así que chale con mi posición ¿dónde? 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 me irá bien es que lo bueno del pulverizador es que con el segundo botón utilizo munición y hago una hostia en área claro, para limpiar muchos pequeños va muy bien por si nos atrincheramos en algún sitio también y si no a los grandes les hacen mucho daño mientras tenga el barret yo no me puedo atrincherar vale, vale ¿ves? por ejemplo al robot sí que le hago daño con el martillo sí que le hago daño no me puedo atrincherar 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 Hay alguien de vosotros pegando con veneno, ¿no? A nosotros nos cura y a los enemigos los envenena. De hecho, el medic de veneno mete daño porcentual, es la hostia. Igual debería plantearme una segunda arma para compartir con el Barret, porque la pistola se me queda sin valor siempre. ¿Qué poquete dura el escudo? Es lo que tiene. Vamos acercándonos al mercader. Vale. Cuando se descabre no le pegues. Lo bloqueo. Aunque no le pegues ya me vale. Espérate que tengo 5 bichos encima, no le estoy pegando. Ahí voy, ahí voy. Voy, voy, voy. Ya me he cargado de los tuyos. Me he cargado de pegarme. Ya está muerto. Buen trabajo. Buen trabajo. Bueno, mira cómo te hago la competencia. Mira, acá hay munición. Adentro de la caja. Donde estoy yo. Por acá. Más munición en la casa arriba. Tenías uno en la chepa, tío. Pírala tú. Lo estaba oyendo. Este es buen sitio para sincerarse. No puedo pasar. En la casa también, eh. Pero no sé si entran por los ventanos. No me manches de sangre en nada. Sí, no puede pasar. Por una cuestión de espacio, ¿qué coño me puedo pillar? Nada. Un revólver. Que es una mierda. A ver, ¿quién necesita dinero? O un centinela. No, yo no voy a comprar el dron. Para el dron, ¿necesitas? No, yo me voy a comprar el dron. Vale, entonces ahorra un poco para mejorar la segunda en el pulverizador. Ya tenemos los drones básicos. Claro, ¿qué haces con las municiones? ¿Las pones en medio del mapa? No es más clas, déjale en las casitas. Las casitas tienen que estar pedadas de spawns. Sí, yo encontré dos en la casita. ¿Qué iba a decir? De dron, ¿qué me pilló? ¿Explosivo o el otro? El explosivo empuja, el otro no. ¿Dónde estáis? En la casita. Estoy tratando de salir. Acá no es. Sí, ya está. Uy, cuánto bicho que hay acá. Y hay munición adentro de la casita. Me hace gracia porque si voy para adelante y botón izquierdo... ¿Te acuerdas cuando pillabas el martillo en el Donkey Kong? No. Vale, pues eso. Voy a pasarle en todo junto de la casita. ¿O cuando pillabas en el Smash Bros. el martillo? Sí. Pues así. Vale, viene un Scrake. O sea, un Flespawn. Y me tiene fijado a mí. De hecho, viene en dos. Vale, este debería morir ya. Pero estoy bloqueando uno, ¿eh? Ya, estoy yo con el otro. Ya está muerto. Ah, no, no está muerto. Uy, son caos, no, no. Uno muerto. De hecho, los dos muertos ya. Buen trabajo, ¿eh? Sorprendido me hallo. 150 metros al trader. Vámonos, porque si no, los drones van a matar los bichos. Y no queremos que sean los drones, queremos ser nosotros. Ya me cargo yo de estos. Ya me cargo yo de estos. Esa es la canción. Eso viene del Donkey Kong. Ese que era en 2D, que de la opinión que se hizo. Yo es que los juegos de tu época no los conozco. Ah, bueno. ¿Lo ves? No. Le tiro al icono yo, a ver si le acierto. Es un escape. Como le puedo tirar con los dardos, que no gastan munición. No le disparé ahí. ¿Te lo enfoco con la linterna? Vale. A ver si lo ves mejor. Me he enfocado. Con el Barret, su vez lentísimo esta clase. ¿No ves que apenas haces 20 muertes por ronda? Vale, ¿cuánta para esta te falta? Yo ya estoy... Que solo tengo que comprar el... Lo próximo es el drone. Toma, cómprate un drone. Uno bonito. Ay, ¿cuál cojo? ¿No lo habéis hecho? Por ti, ven. ¿Qué quieres? Si me quieres hacer la puñeta, cómprate el explosivo. Si no me quieres hacer la puñeta, el otro. Vale, pues eso lo preguntaba. Digo, si te va a molestar algo. El explosivo derriba, empuja. Entonces, si le estoy apuntando algo, me lo quitas de la mira. Vale, aquí necesita pasta. ¿Tú cómo vas de pasta después, Pau? ¿Qué te falta por comprar? No, yo... Para desperdiciar mejoras, pero ya tengo todo. Full escudo, full balas, todo. A mí ya solo me queda... El mejorar el drone y mi puerta. ¿Para dónde viene? Los chiquitines no me necesitáis, ¿no? Lo digo. Ahí viene, atrás, a la derecha. Los drones están para estallar. Creo que le tengo un Skrake encima. No lo veo. Sí. No le pegues. O ya lo habéis cabreado. No. 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 Pues aléjate un pelín. Sí, sí lo has cabreado. Pues pégale. Ahora sí. Muerto. Vale, no cabréis el C-spawn. Yo me encargo. Vale. Yo me encargo. de fuego. Ya no. Vamos por mercader, no? Vale. Eh, Scrake. Me cago en la puta de horror. Que he fallado dos tiros porque me han cogido dos gilipollas por detrás. Te lo bloqueo, eh? No, no, no lo bloqueas. Aléjate de él. Necesito que no ataque. Si, te has señalado y dices, tú me vas a matar. Si os ponéis muy cuerpo a cuerpo con él, os ataca y se mueve mucho. Si va cambiando normal, es un blanco fácil. Con los flexpan lo mismo, se les descabría y lo dejáis tranquilo y ya me encargo yo. No, 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 no. Pero ya, no le dices que no hay. No hay que matar e ver. Estamos pegados al trader. Pues este tipo de casetas Cuando llevas un personaje de Distancias cortas Un comando, un piro, lo que sea Este tipo de sitios son la hostia Te pones aquí, sueldas las puertas y campeas Y aquí hay muchos sitios para campear De hecho, por ejemplo, ahora estoy en un tercero En mi posición hay un arma Por si la quieres coger para venderla En el tercer piso de la granja En la que está el mercader No puedo Voy demasiado cargado Yo tampoco puedo mejorar el centinela No me cabe ¿Por qué no puedo pasar por aquí? No lo sé Pues ya no me puedo gastar más dinero Aunque quiera, así que Viene la olea número 10 y luego vendrá el boss Contra el boss no puedo usar el barret Es una estupidez O soy el puto amo o no puedo usar el barret Así que cambiaré de clase A ver, vente Entonces toma Te doy todo el dinero porque si vas a tener que cambiar La siguiente No, por eso Ya está, aquí están ¿Quién se lo pasa? Muy pequeño Si lo podéis aparecer, avisáis Voy a la munición ¿Alguien necesita? No No, dale Siento ver dónde están los bichos grandes Que han salido en la otra punta del mapa Posiblemente Ahí viene un Scrake del lado derecho Fleshpawn Te lo he hecho en el fresco Si Ha pasado de mi puta cara Y ahí directo a por pausa Hasta luego Fabra Se hace bastante complicado Disparar con 7 bichos alrededor Pero estoy haciéndolo lo mejor que puedo Ah, yo intento quitártelo Faltá Y yo te doy un Le hago un spray Así alrededor tuyo El drone este Ya no dispara más Pero no se revienta Pobre Estamos a 24 metros del Mercader Ya, ahí uno de fuego ¿Te cargas tú? Me encargo yo en cuanto lo vea A izquierda Al lado del oscilo No hay No hay Gordete También me encargo Robot Este es por aquí Estas balas me quedan Así que hay que guardarlas Por si aparecen los grandes Como es Como es ¿Dónde está? Qué poquito se ve Este mapa de día Tiene que ser la hostia Debe ser un campo de tiro En vez de trigo Seré un campo de tiro Estás El mía como te está curando. Ahí viene. ¿Tuyo? La pregunta ofende. Es que no sabía si tenías munición. Me quedan dos balas. Ya se has pillado el timing, eh. Vale. No hace tiempo, eh. Ese personaje, cuando pillas el punto, es de lo mejor que te cae. Es que si... Cuando le pillas el ataque y le das en la cabeza, es que prácticamente lo matas todo de un golpe. Vaya no me quedan balas de la barret. Así que lo que salga es que me te roba pistola. Que son un cuartete. Voy tirando. Ya mato yo lo que quede. Y gorro más. Y el otro no sé lo que será. Me pongo demo. Y lo destrozamos. Es un flash spawn, eh, creo. No puede ser un flash spawn. No ha hecho el grito. Es que he visto así rojillo. De juego puede ser. Un scraque. Vale, vamos a ver. Vendemos este, vendemos este. Cambiamos a demolition. Pillamos un 6 letal. Pillamos un bombardero. ¿Tengo un 360 en el 6? Lo necesito. Bueno, tendré que comprar municiones. Por eso... Cuando termines. Soy capaz de absorber dos mil. Así que veréis lo que me des. Déjame comprar esto. Nada, no te olvides. O sea, me falta la segunda mejora del drone. Si no lo hago, no pasa absolutamente nada. Ah, yo tampoco tengo la segunda mejora del drone. Ya, pero yo soy demo y mi drone es de demo. No me ha llegado. ¿Hay algo que os falte? No. Voy a cerrar la cápsula. No. Pídate una pistola médica. Vamos a buscar un sitio donde comnearle al bicho. Me molaría que hubiera un bugado. Que te... Tipo... Ah, ¿cómo era? Creo que en el counter que le dabas a la Q. ¿Te hacías la última compra o qué? No, la... La anterior arma. Lo hay. ¿Ah, sí? Sí. Ostras. Pues es la hostia. Es que a veces... Yo lo tengo, yo lo tengo. Escape, opciones, controles, asignación de teclas... De hecho, yo no tengo la Q. Y en selección de arma rápida, última arma usada. Y es que en la Q tengo la cura. Pues control alt o otro que te venga cómodo. No, no, mira. Eh... Ojo! ¡Anda va! No he caído en la cuenta de que en este mapa va a ser jodido reponer municiones. De ahí que esto nos... Los señores... Vale, hay que reponer los drones. No me hace falta reponer municiones. ¿Cómo me lo están poniendo? ¿Cómo me lo están poniendo? ¿Pau? Dime. Si tienes la posibilidad, evita que me agarre y me den la vuelta. O sea, no hace falta. Buen trabajo, muy clean. Pues este es otro ejemplo de mapa del Killing Floor 1. ¿Qué os parece? Un poco aburrido. Muy oscuro. Mountain Pass. Os estoy poniendo los más facilones. Los jodidos eran... Eh... El del hospital. Había unos cuantos que eran complicados. Oh, vaya cañonazo. Se ganan daño siendo que he matado una mierda. ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!